gracias por quedarse con nosotros esto es academia de padres te recuerdo siempre nuestras redes sociales academia de padres tv en instagram y en facebook un día de esto te van a encontrar bailando la musiquita de academia de padres como te van bailando no digan nada disfrutando del programa y señores vamos a hablar de quiropráctica vamos a hablar del cuidado de nuestra columna vertebral y bueno y para ello tenemos a unos especialistas que nos van a hablar de este tema nos acompaña el doctor alessandre fan canadiense médico canadiense con 13 años de experiencia en quiropráctica allí en eeuu y en canada también y república dominicana trabaja actualmente en la clínica misión live y acompaña también a esta entrevista nuestra chadelca torres bienvenidos a cadena de padres como están muchas gracias gracias feliz de estar aquí en su casa y qué mejor forma que cuando usted visita su casa decir que usted hace comentar ponerse a la orden de la familia que esto de la quiropráctica de hecho la quiropráctica son cuidados de la salud naturales que se enfoquen en el sistema nervioso y la columna vertebral entonces muchas veces vamos a decir que hay vivimos diferentes tipos de estrés que no podemos bien manejar que sea un estrés físico como golpes caídas a mala postura que sea el parto también que sea por el niño como por la madre son todos estrés que son físicos que pueden afectarnos igualmente como estrés emocionales tanto como vamos a decir bioquímicos que nos afectan y cuando tenemos demasiado estrés este estrés este estrés se acumula en el cuerpo entonces el cuerpo reacciona y lo que se pasa es que tenemos vértebras la columna de vértebras está hecho de diferentes vértebras móviles que se van permitiendo los de mover y cuando este estrés es demasiado fuerte las vértebras se tuercen afuera de su sitio como aquí mismo afuera de su sitio y se quedan afuera normalmente regresan a su sitio de manera libre pero con este demasiado de esfuerzo de estrés que sea levantar algo quedan entonces fuera del centro y ahí viene esa exacto eso impone presión en el sistema nervioso que sea los nervios como aquí o la médula espinal y causa una interferencia en la comunicación entre el sistema nervioso y el cuerpo entonces el cuerpo no puede funcionar como debería qué efecto ocurre en el cuerpo se puede estar cualquier efecto de mala función que sea vamos a decir tener dolor de cabeza que sean mareos que sea insomnio que sea mal digestión que sea se puede perder la movilidad de una de las extremidades y claro parálisis se puede estar parálisis facial o de los miembros se puede estar asiática se puede estar disfunción erectil que sea cualquiera mala función del cuerpo entonces esta condición donde las vértebras están afuera de su sitio se llama la subluxación vertebral nuestro propósito es de encontrar estas subluxaciones vertebrales y corregirlas liberando el sistema nervioso restaurando la comunicación esencial que el cuerpo necesita para reempezar a funcionar y sanar como debería y como entiendo yo que es a un quiropráctico que debo ir o sea tuve un estrés como usted dijo levanté algo me dio un dolor tomé un analgésico y dije bueno va a pasar pero como debemos asumir que a ustedes que debo de visitarlos si permanece ese dolor si ya como digo pierdo movilidad en algo en algo en mis oficios diarios si cualquiera mala función en el cuerpo que sea un dolor normalmente el dolor es la última cosa a aparecer la primera cosa a irse después de empezar sus cuidados pero cualquier mala función en el cuerpo normalmente es el resultado de una subluxación vertebral porque el sistema nervioso es el maestro del cuerpo usted tenemos una multitud de diferentes sistemas en el cuerpo pero el cerebro controla coordina todo y la comunicación se hace a través del sistema nervioso para que el cuerpo puede funcionar y sanar como debería doctor y cuéntenos porque muchas veces ponemos nosotros dominicanos acostumbramos a poner el candado después que nos roban decimos popularmente pero entendemos que hay que ir periódicamente a hacerse su chequeo de la columna cuando debemos hacerlo o tenemos que esperar ya que haya un problema que debemos hacer nosotros en la familia para poder aprovechar bien y cuidarnos de este tema en realidad deberíamos chequear nuestra columna desde el parto porque cuando nace el bebé si hay mucho de estrés físico que se pasa entonces cuando que sea por cesárea o que sea por vamos a decir salida natural sí hay fuerza para vamos a decir tirar el bebé posiblemente torcer la cabeza hasta como 180 grados a la izquierda a la derecha succión forceps todas estas cosas son estreses físicos vamos a decir un poco extrema entonces eso muchas veces va a causar especialmente la primera cervical que se llama el atlas de subluxarse afuera de su sitio entonces al nivel de la primera cervical se encuentra la extensión del cerebro que se llama acá la que usted nos muestra aquí al nivel aquí arriba es la primera cervical eso aquí esta segunda nos falta faltamos la primera pero la primera cervical es la más inestable entonces es muy fácil a subluxarla que está al nivel de la primera cervical aquí mismo ok a la base del occipo del cráneo sí entonces allá se encuentra el tronco cerebral la región de sobrevivir entonces cualquier presión en ese lugar puede y va a afectar el cuerpo entero entonces es por esta razón que es tan importante de chequear desde el parto para asegurar que las vértebras están bien alineados para que no hay de complicaciones al parto doctor fa hay una edad específica para visitarlo usted dijo del parto pero los niños deben visitar un quiropráctico sí claro en el centro yo tengo como miembros que tienen como cuatro meses de edad antes yo yo ajuste yo cheque y ajuste dos niños de solo dos horas de edad dos horas dos horas vaya usted a ver con dos horas sí de hecho estaba muy interesante porque uno de los niños después del parto estaba él tenía una complicación él aspiró del líquido entonces y sangre también entonces por había una mala función en el sistema de respiración sí entonces yo cheque y estaba antes de chequearlo estaba cambiando de color entonces estaba cambiando de color para estar como un poco morado entonces la madre dijo hay que hacer algo chequearlo cualquiera y los médicos estaban diciendo eso es vamos a transferirlo a tal lugar porque bien entonces yo me preguntó me pidió a venir chequear eso y yo que aquí abajo hay algo clic aquí ok aquí y como 10 minutos después el bebé salió todo que él aspiró y el color de regreso anormal entonces desde los cero meses hasta viejitos debemos de visitar toda la gente atención señor eh todo el que tiene una columna vertebral y que está vivo debe chequear su columna vertebral o sea todo el que está caminando por ahí y justo doctor para garantizarnos ese cuidado sí aún no tengamos síntomas que debemos hacer para cuidarnos que no lleguemos a tener problemas con estas vértebras de hecho en adición a tener sus cuidados quiroprácticos tenemos seis pilares de la salud que deberíamos aplicar y cuáles son esos a ver con atención lápiz y papel ahí en casa sería bien comer claro beber mucho de agua hacer ejercicio apropiado bien dormir la noche tener una actitud mental positiva y claro hacer su meditación oración conectar con dios diario esencialmente ya es evidente entonces son los 6 pilares de la salud lo podemos repetir vamos a ver van todos ustedes ya venga que son muy sencillos alimentación es el primero segundo hacer ejercicios apropiados descansar descansar bien dormir la noche tener una actitud mental positiva y hacer sus oraciones meditación etcétera para comunicar o conectar con el todopoderoso dios excelente es como bajar los niveles de estrés exacto y manejarlos mejor porque vivimos en un mundo muy estresado sí entonces necesitamos saber cómo mejor manejar este estrés para que podamos vivir de manera mejor si quieren optimizar excelente me gustaría doctor que nos dijera porque hay actividades bueno física de trabajo que tiene más riesgos que otras y que vamos cotidianamente haciendo cuáles son esas esas actividades o esas profesiones o quehaceres donde tenemos que tener mayor empeño en cuidarnos en visitar al quiropráctico de mi padre de hecho toda gente son a riesgo a un degrado que sea un trabajo parado o un trabajo sentado porque cuando estamos sentados tenemos la tendencia de tener una mala postura o cualquiera también cuando estamos hablando yo estoy como cuando estamos parados entonces hay muchas veces trabajando como vamos el estilista el blog los camarógrafos que están aquí de pies por ejemplo etcétera hay diferentes trucos para ayudar eso también también como manejadores asuman la mala postura manejando atención a lo que manejan mal por ahí y también cualquier trabajo físico ingenieros civiles entre muchas otras otros trabajos carreras que implican estrés al cuerpo que sea parado o sentado entonces que sea por hacer una esfuerza o por vamos a decir mala postura perfecto yo lo poco que tengo de conocimiento sobre un quiropráctico siempre he visto y he escuchado que para poder arreglar algún problema es ajustando o apretando fuerte el paciente y hay sonidos que asustan un poquito para gente como yo que ha visto eso pero no lo ha experimentado hay algún dolor hay alguna molesta con esto o hay un sentimiento de paz después del tratamiento de hecho el último es más el caso la gente como cuando no conocen el ajuste están un poco vamos a decir nervioso algo así ok qué es no tengo confianza pero no es como vamos a decir craquear sus dedos como hacer tronar los dedos así exacto tronarlos pero es en la columna entonces es realmente nada y cuando sentamos o sentimos esta sensación hay muchas veces una sensación de alivio entonces a este momento cuando el sistema nervioso es más libre empieza el cambio beneficiar su cuerpo empieza a funcionar y mejorar y sanar perfecto chantal vamos a ver yo quisiera que nos hablen de misión live está este centro que ustedes pues están dando servicios que nos cuenten que hacen cómo podemos acceder a él que cuéntanos a ver esta experiencia el centro quiropráctico misión live nosotros somos especialistas en todos los trastornos de la columna vertebral y el sistema nervioso ya lo pudieron ver con el doctor nosotros estamos ubicados aquí en santo domingo tanto en bellavista calle ernesto de la masa número 8 y en gascuen perfecto nos pueden conseguir también en el interior del país en santiago y puerto plata pueden hacer la gente del cibao nos siguen mucha gente del cibao a nosotros pueden hacer sus citas a los teléfonos ocho cero nueve seis ocho dos nueve dos diecio nueve dos ochenta y dos perfecto y tienen el servicio de seguro médico puedo con mi seguro médico acceder a los servicios de ustedes sí claro nosotros tomamos los seguros a ps el de servicios médicos de la uaz futuro y el del colegio médico dominicano actualmente solamente tomamos esos porque hay muchas aseguradoras que no no incluyen la quiropráctica en su catálogo de seguros lo cual es una manera de ellos bueno ahorrar tanto para la aseguradora como para el paciente porque la quiropráctica además de correctiva es una medicina preventiva podemos evitar futuras situaciones con la quiropráctica excelente excelente y chadel que tienen presencia en las redes sociales si nos pueden seguir en instagram en quiropráctico cq mli y en nuestras páginas web www.quiropráctico.com.deo perfecto me decían doctor que ustedes tienen unos planes que dan facilidades a las familias para poder acceder a los servicios cuéntenos esos planes a ver que chadel que tiene mucho más de información pero por la familia si podemos decir que normalmente lo que hacemos es que una vez que empezamos cuidados a usted puede tener es cuentas cada persona adicional que entre en un plan puede tener cuentas igualmente tenemos planes familiares que hacen más fácil acceder a diferentes cuidados nosotros en cuenta que ayer fue el día del estudiante en relación a eso tenemos una oferta donde por la consulta radiografías análisis de postura y sus reportes radiográficos usted daría la inversión de 1500 esta semana anteriormente era 4300 bueno pues señores ahí están las posibilidades que se nos dan hay que buscar opciones no esperemos llegar al problema que después vamos a tener solución y recordar los cinco puntos que trató el doctor fam sobre el alimentarse descansar cuidarse meditar y por supuesto entrar como en esa armonía y orar y mantener bajar esos niveles de estrés y por supuesto que el sexto sería acudir a un usted a un doctor especializado no para poder resolver esos problemas y aún hay gente que puede estar un poco no sé que no sé qué es la palabra pero pueden estar un poco escépticos escépticos exacto también como usted sabe somos aquí para obedecer a dios claro sí entonces está bien escrito en corintios escuchen esto bien que su cuerpo es el templo donde vive el espíritu santo sí entonces hay que cuidar su cuerpo entonces viniendo a la quirópráctica es una manera de hacerlo y entonces obedecer claro mandato divino señores gracias gracias por estar con nosotros en adicción me gustaría repetir el teléfono del centro dígame por favor 809-682-9218 ahí nos pueden contactar excelente y si cualquiera persona puede tener una pregunta cualquiera usted puede también mandarme un whatsapp 829-586-4683 809-586-586-4683 83 ahí están los teléfonos y los contactos del doctor alessandre así que ya ustedes saben a seguir los consejos y mientras se van a los comerciales vamos a hablar de la de unas vértebras aquí que nos ha traído el doctor extendemos nuevamente la visita cuando deseen este es su casa por supuesto ustedes continúen en sintonía porque ahora viene todo este tema que está embobando a los hombres aquí en este estudio los carros eléctricos y demás no solamente a los hombres ojo no se vayan ojo ojo co y y y y y ¡Gracias!